De regreso a este subprograma Charlie presenta con nuestro invitado de hoy Pablo Rosario Pablo, antes de la pausa Yo, nosotros le presentamos a nuestro televidente un video De una, de la orquesta Rubén Blades con Willy Colón De Willy Colón que estaba en el piano el profesor Joe Torres Estaba Reinaldo Jolle creo con Leopoldo Pineda del trombón Leopoldo, Luis Can Pero, aja Luis Can Y el maestro de los trombonistas José Rodríguez José Rodríguez Yo creía que era que estaba en un día de Halloween porque tenían diferentes atuendos Exacto, ok, yo te voy a explicar Eso tiene que ver con este, Willy Colón poniendo a los músicos a representar cada país Ok Si tú te fijas, el profesor está con una gorra de mexicano El timbalero, Gianni Almendra, está con la camisa de rumbero Este, de Cuba Creo que la bajista era, era un soldado, verdad No, no, era un soldado, pero que clase de soldado De la revolución de Fidel Castro Él era, él representaba a Cuba Y Gianni Almendra también, este, con la camisa de rumbero, Cuba Milton Cardona, el conguero, era un bombero de Nueva York Este, Luis Khan, el trombonista, él era un monje Desde, desde las montañas por allá Monje, Leopoldo representaba, Leopoldo Pinera Representaba a un guajiro José Rodríguez, que Dios lo tenga en la gloria Porque ese fue mi gran amiguito José Rodríguez, en aquel tiempo, nosotros lo quemábamos Porque él era Samosa Él era, Samosa Él era el capitán de un barco Pero como, cuando él se ponía el gorro Nosotros, en aquella época estaba la cuestión esa De Samosa y eso Entonces, Willy Colón era un torero Rubén Blades era, este, Pedro Navaja Todo vestido de negro Entonces, adivina quién yo era Yo no, yo no puedo Ok, el atuendo mío era El zorro durante el día Don Diego de la Vega Ese fui yo Si acaso cuando lo vean, lo van a ver así No, no, que lo estamos viendo en pantalla Cuando estamos hablando, eso se está, lo estamos presentando Me pueden ver, yo le digo a todo el mundo ¿Quién soy yo? Yo no sé, yo tengo una ropa ahí Yo soy Don Diego de la Vega El zorro durante el día Tú sabes que nosotros presentamos también este programa Una música de Mongo Santa María Cuando tú eras bien jovencito Bam, 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 bam Ah, este, Mambo Mongo, Mambo Mongo Y entonces tú estabas bien jovencito Que tiene un solo también Sí, eso fue en Colombia Una grabación que se me ha comido Mongo también, que Dios lo tenga la gloria Eso fue otro de mis grandes maestros Tú sabes que ahí aprendí muchas, muchas cosas De la disciplina de la música En fin, muchas cosas Mongo siempre me estaba enseñando Y me contaba quiénes eran los maestros de él Y cosas así Eso fue bien importante para mí Eso para dejar sembrado en ti El respeto hacia los músicos O sea, los compañeros De hecho, mirá a ver si Dios es grande Que a mí me tocó despedir el duelo cuando Mongo murió Eso fue un honor para mí, bien grande Pablo, de esta ola de la orquesta que tú tocaste ¿Una en particular te ha gustado o tienes muchas? Wow, tengo muchas, man Batacumbele Fue fenómeno Pues Mongo, obviamente Mi experiencia con la orquesta sinfónica de Puerto Rico En fin, wow No puedo señalar ninguna Todita Tuve la suerte de tocar buena música Con buenos músicos Y todavía lo estoy haciendo esta noche Yo recuerdo cuando tú en un momento dado Tocabas con la orquesta Justo de Tancur Que estaba brava en ese momento Bueno, soy fundador del Boring Cuba Lo que pasa es que cuando llegó el momento de grabar el primer disco Pues ya yo estaba con otra gente, ¿ves? Pero sí, todos esos ensayos y todo eso Porque ya Justo y yo Habíamos grabado en Nueva York Con una producción de Larry Harlow Yo grabé el segundo disco del de... No, no, no Está hablando de Justo de Tancur Él hizo este... Bravo soy yo Soy bravo Entonces se dice Sigo siendo bravo Sigo bravo Pues el segundo de los planes yo grabé ahí Había uno también que dice El LP decía Lo sabemos Un LP Que me parece que yo creo que tú grabaste ahí Entonces bandas Vuelvo y le digo Yo he sido bendecido Porque he tocado Mira, mi primer, primer maestro Fue Charlie Palmieri Cuando yo tenía 14 años Este... Palmieri Yo lo ayudaba con los atriles y las cosas Pero él no tenía bongoceros Entonces pues Yo me metí como quien dice Se trometí a tocar el bongo Campana y coro Y él fue guiándome Me dio mis clasescitas de clave Para entender la clave Y en fin, muchas cosas Charlie Palmieri fue mi primer guru Como dicen Y luego mongo Si yo tengo esos dos grandes maestros Que me enseñaron Mira, el camino correcto de ser un músico profesional Es así Incluyendo hasta vestimientos Todavía yo Yo no salgo de casa sin brillar los zapatos Entonces, o planchar la ropa Hay muchos músicos que no han pasado por esa escuela Pero yo sí Oye, yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú recuerdas El primer pago que tú recibiste como músico? ¿Cuánto fue? ¿El primer qué? ¿Pago? ¿Cuánto te pagaron? Sí, 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 sí Marzo 17, 1959 Con Ricardo Rey Fueron 3 dólares ¿Y qué tú decías ahí? Bueno, esa fue la primera noche que conocí a Ricardo Rey Y él, cuando eso, no era Ricardo Rey Yo estaba en el quinto grado Quinto, sexto grado Entonces, mi papá Le daba clases de guitarra A un muchacho Que ya estaba en lo que llamaban Junior High School Que es de séptimo a noveno grado Yo todavía estaba en elemental Entonces, pues Él se llamaba Julio Simón Me vente Pablito Para que toque con nosotros esta noche Entonces Porque yo hacía show con él El guitarra Yo cantaba en las fiestas así familiar Entonces, cuando fuimos al sitio Pues ahí estaba Ricardo Rey Que es Richie Estaba el hermano Rey Maldonado Entonces, ellos tenían un grupito De Junior High School De séptimo a noveno grado Entonces, pues ahí yo fui Toque a Timbales Que todavía hay una foto Te la voy a observar Este, por eso me acuerdo de la fecha El 17 de marzo de 1959 ¿Se fue el año que yo nací, oíste? Sí Pues ya yo estaba viajando Pues me dieron tres pesos esa noche Bueno, pues Sé que va a ir a tocar el grupo Para nosotros ha sido un placer Compartir este ratito Me siento sumamente contento Agradecido Y esta entrevista es para la historia Sí, gracias, gracias ¿Algo más que quieras enseñar? Sí, yo quisiera Decirle a los jóvenes Que están escuchando Y viendo este programa No a las drogas Eso es lo único que tengo que decir ¿Sabes por qué? Yo tengo 6, 63 años Tengo el pelito negro Y la gente me dice Pero tú te pintas el pelo Y yo no La cosa es que yo me quité de las drogas Hace más de 25 años atrás Así que todavía estoy Metiéndole caña Al bongo Dándole bofeta Y que Dios Me lo bendiga a todos Amén 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 Amén